Del 20 al 24 de mayo se va a realizar una nueva edición de La Peña de los Saloncitos con muchísimos invitados y artistas especiales. Con algunos de ellos conversamos. Sí, la verdad que es un gusto saludarte Rosana, Will y también a toda la gente de Simplemente Corrientes. Sí, es el tercer año que vamos a estar, en realidad la tercera edición de Las Peñas y vamos a estar presentando un disco que Ale te va a estar contando lo que es el primer material discográfico de Alma Paraná. ¿Cómo es este material? Y la verdad tenemos muchas sorpresas, estamos muy contentos. Vamos a lanzar temas propios, dos temas incluidos, un chamamé muy lindo que habla de Corrientes y lo vamos a presentar también ahí en La Peña. Lo presentamos en la edición anterior y la verdad que fue un éxito. Estamos muy contentos con la respuesta de la gente y bueno, un honor, la verdad. La Peña indudablemente es un escenario imperdible para presentar esto. Es imperdible, la verdad, la computadora que tiene, los chicos nos ayudan muchísimo. Estamos muy agradecidos a Los Aloncitos por la oportunidad y bueno, a la gente, muy contentos. ¿El nuevo escenario seduce? Sí, la verdad que sí, la verdad que tenemos muchas ganas de poder estar ahí en el predio del Teco de Potí. Así que estamos muy contentos de poder debutar en ese escenario. Así que vamos a estar presentando nuestro primer material discográfico que se titula Cumpliendo Sueños. Bueno, gritos sagrados participando nuevamente de La Peña de Los Aloncitos. Buenas noches, sí, gracias a ellos y a la invitación por estar la noche. Vamos a estar el viernes 22 participando de la Z edición otra vez de La Peña de Los Aloncitos que como decía, para nosotros es muy importante para tratar de llegar por lo menos a la mitad de lo que son Los Aloncitos. Es el sueño de todo músico y bueno, vamos a estar ahí participando, disfrutando de lo que nos gusta hacer. ¿Y el nuevo escenario seduce? La cantidad de gente que va a ir, impresionante. El nuevo escenario seduce y pone nervioso también a la vez porque más gente nos compromete a los músicos a dar un poquito más y a tratar de enamorar al público presente. La verdad que es muy importante y muy emotivo. ¿El repertorio que están preparando? El repertorio es un repertorio amplio, vamos a tratar de agarrar un poquito, de emocionar, de levantar al público, hacer bailar, así que estamos en eso, estamos tratando de cumplir con todas las expectativas del público y bueno, de eso se trata y vamos a hacer lo mejor posible.